Música Anoche no pegué, pasera del estrés Me siempre le he tratado de empiezo a envolver Donde empiezo se curro, donde siempre me aburro Y puesto los minutos, segundo tras segundo En el café pasado, la leche fuera a plazo Azúcar no queda, ya está mollando el gato Me en eso en la docha, te nascaba el mutano Frío de cojones, si todavía estoy temblando No te sé, amarillas, pero esto huele mal Si aquí empieza el día, ¿cómo voy a acabar? Hoy es un día que, ¿eso es tiempo a qué? ¿A qué coño abrí los ojos para que me levanten? Si la suerte es, el parto de Dios A mí me tienes jodido Ese viejo cabrón Vaya puente Churso, que está fuera cayendo Le cago en la hoja, que para bueno lo encuentro El coche que no arranca, me quedo sin trabajo Hay huelga de guagua Y de taxi es un abrazo Llego tanto al curro donde siempre me aburro No te sé, del parto de Dios A mí me tienes jodido Ese viejo cabrón No te sé, del parto de Dios No te sé, del parto de Dios No te sé, del parto de Dios Ese viejo cabrón Hoy es un día que, ¿eso es tiempo a qué? ¿Pa qué coño abrí los ojos para que me levanten? Y la suerte es, el parto de Dios Este viejo caro